Música Gastroenteritis, gas gástrico, epidermis y un poquito de espimosis Acaro, MD Money, como les pueden presentarse José, Benito, Cabela Un poquito de Toyota Hoy estamos reunidos por fuera del Mercadona Un poco de misa leche Espérate, ese Twiggy no es gasolina Simplemente hoy estamos por fuera del Mercadona Porque vamos a entrar a comprar ingredientes Porque hoy va a ser historia en Youtube Va a salir a la luz ¿Tu hamburguesa favorita cuál es, Medina? Kevin Bacon Vale, ¿la tuya? No, mala esa ¿La tuya? La mía la da un euro A muchos les ha pasado de ir a comer su hamburguesa Y decir, joder, esta hamburguesa me gusta Pero yo le añadiría esto Hoy van a ser su propia hamburguesa Medina, tú vas a elegir tus ingredientes José, viera hamburguesa José, ¿eh? ¿Lo dijo antes? Iker dijo fuera de cámara Yo literalmente voy a comprar carne, queso y salsa Y hasta porque No, pero tengo un ingrediente extra Ah, un spoiler ¿Coger el pan así? No, no, coger el pan con el fútbol así Simplemente elijan los ingredientes que les dé la gana Pueden hacerla doble, triple Pero no pasarse con la combinación Porque va a haber un juez Yo probar Carlos probar Tare probar Equipo M de Moni Equipo Acaro Pueden ayudarle los que quieran Lo que pasa es que Tare va un poquito ya con cheto Porque él trabaja en cafetería Tiene varias mezclas de sabores Y oro y todas las asusas También Sí, la verdad que estoy en total Y plena de No, es que temero Vamos a entrar a Mercadona Vamos a elegir los ingredientes Y después cada uno los va a presentar Y vamos a proceder a hacer las hamburguesas Concedísimo ¿Les quedó bien todos los like? Sí Bye, po, cha Mango ¿Cómo que mango? Barleto que es claro, cabrón Hay que saber de esas cosas Mango, salsa de arándanos Y con un quesito, quesito Mira Ay, mi madre Vamos a ver el otro equipo A ver lo que está pensando Bueno Ya yo acabo de grabar ahí Ya dijeron una idea No, no, dilo, dilo A mí algo que nunca me ha gustado de Mercadona Es las hamburguesas Cuando las compras La carne está como súper prensada Y por mucho que la hagas al borde Esto se va a comprar carne molida ¿Qué? Bueno, ya estamos aquí en el Mercadona Los dos equipos se están dividiendo Los voy a dejar que fluyan Porque Quiero que después presenten sus ingredientes Me encanta ser juez Me encanta hacer los vídeos de comida Yo creo que mis amigos me conocen mucho Y van a sorprender bastante Y le van a meter ingredientes que a mí me gustan También es verdad que Iker Que está aquí detrás Es muy simple y muy básico con las hamburguesas Vamos a ver quién sorprende más Esto Esto que están eligiendo Esto de aquí Es muy importante Sobre todo para mí Porque sabes que a mí me encanta muchísimo la salsa Claro, es que si el juez va a ser tú Hay que embostar la burla Sancho, tampoco te pase Es verdad Mira, yo por ejemplo Cuando cojo una papa Una patatuela Yo la mojo humildemente a la salsa Y me gusta Que sepa a papa y a salsa Salseo hace así La comete, la embadurra Y es Y es que se mancha los dedos En salsa con papa También te digo Si quieres hacer feliz al jurado Si vas a ser tú Hay que hacer así con el bote Y que él diga Dios, la burla que te cae Incluso tri Incluso tri Incluso tri Que no puede ser Uuuuh Uuuuh Acaban de coger especies Acaban de coger especies Muy típica Mordeja de casa Se ha rico también La morde ¡Josetísimo! Familia Si quieren ganar Un dinerito extra Y totalmente gratuito Y rápido TikTok está regalando Dinero Para todas esas personas Que se descarguen la aplicación Con mi link El link lo tienen En primera lista De la descripción Y si estás en tu casa Tranquilamente Viendo el vídeo Y te da toda la pereza Parar el vídeo Y ir a la descripción Por aquí te dejo Este QR Que lo pueden escanear Con tu teléfono móvil Y te lleva directamente Hacia la aplicación Para que la descarguen Muy fácil Se tienen que descargar TikTok Now Cuando vayan a iniciar sesión Les va a pedir Este código Que les acabo de dejar aquí Verán Una vez se lo descarguen Les va a salir En la parte derecha De la pantalla El dinero que van acumulando Se lo pueden pasar Tanto a Paypal Como a su cuenta bancaria Y tienen que iniciar sesión Durante 7 días Para recoger su recompensa Si quieren ganar Un dinerito extra Y totalmente gratuito Y rápido Descárguenselo Pongan el código Que se los dejo aquí En pantalla otra vez Y durante 7 días Inicien sesión Nos vemos En este vídeo de cocina Tengo que decir una cosa A favor de los dos equipos Y es que yo Dando vueltas por el supermercado Iba mirando los carros Y hay cosas De que ellos pensaron Pero no los cogieron Al igual que ustedes Lo cogieron Y ellos no lo cogieron Por ejemplo Los Nachos Estuvieron en la boca de ellos No se cogieron Me mola Porque son las dos Totalmente diferentes Coinciden muy pocas cosas ¿Quién quiere empezar? O quieren Ruletilla, ¿no? Ruletilla Es que es importante También tengo que decir una cosa Y es que no estamos En una cocina profesional Estamos con un ¿Qué? Con un kit de camping Están infravalorando Tú solo Medina, mira esta pudora Próximo vídeo Medina Mira esto, por favor ¿Encendera? Sí, no, si enciende ¿Puedes creer que esto Se puede llamar profesional? Digo, la vida es sencilla, bro Esto es un llamamiento Para todos los restaurantes De aquí de la isla Si alguno quiere patrocinar el vídeo Y el próximo Darnos sus instalaciones Y poner un poquito de ¿Sabes? De metálico Vamos por ahí ¿Metálico? Burger Cangreburger ¿Quién empieza? ¿Medinator? ¿Medinator? ¿O Akarowee? Akarowee, no, a ver Ah 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 Akarowee 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 Carlos, creo que esto se te va a dar mejor a ti ¿Qué crees? Así Sí Yo voy a ir encargándome de lo que viene siendo la maquinaria Mucho es que yo esto así es muy duro, eh Akarowee 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 ¿Qué? Carlos está amasando la carne Iker está abriendo el bacon Bacon abrido Es que me gusta tener las cositas Sí, ya te estoy viendo Estás organizando muy bien en la cocina La decisión es lo primero ¿Cuánto lo divido? Pues Carlos, yo las haría finitas Pero elocuentes Tampoco va a ser un bosto, ¿sabes? Lo tengo que hacer yo, Carlos Dime cuántas tienes Este pinche Sí, es que lo voy a despedir Y mira, saltando donde estamos cocinando ¿Sabes para qué? Es el otro equipo, primo Eso es la mitad de lo que te dije, ¿no? Sí Finita, cabrón Que la muerdes ya dice Y en vez de hacer un tronco así Pones tres finitas Carne finita, doble de queso Carne finita, doble de queso Claro, gilipollas No, gilipollas, déjamelo a él Yo estoy aquí El salseo Camarógrafos ¿Podría lo que viene siendo encenderlo ya? Sí, claro, mira Simplemente Haces así Encendido Gracias De nada ¿Que huele a mechero es normal? Sí Venga Es fresco, ¿eh? Que hayan insectos muriendo ¿Es normal? Hombre, es que estamos debajo De un árbol Entonces creo que... Nada, más proteína Para, para, para Después es otra cosa ¡Eh! 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 Ahumándolo, ahumándolo Eh... Otra cosa te iba a decir Nunca Y no es broma He cocinado con... Espera ahí de estos, ¿eh? Pues que no Pero... Estás viendo la técnica, ¿no? Sí, sí, sí No está mal, pero... A ver Si puedes hacer la redonda ya En plan... Es complicado, ¿eh? Si hay un jurado Y hacer una cuadrada Estaría feo ¿Y triángulo? ¿Una cuadrada? ¿Una triangular? Venga, Carlos, vamos Carlos, te veo muy lento Pasando la carne, ¿eh? No he pedido permiso Jeff Para hacer eso Me falta calle con la carne ¡Carlos! Le dije Eso está muy gordo Eso está muy gordo Sartén ya, soltando humo Está caliente Le dije que lo pusieras más flojo Está flojo ¡Mira! 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 Gran paso ya ¿Qué? ¡Ay, qué clase! Es que, cabrón, la calita Es la calita, eh, cabrón Solo quiero mirar A la velocidad que está... ¡Uh! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, qué? Willy Espérate ¿Willy puede estar en la hamburguesa? No, a ver Yo no lo voy a probar si está Willy ¿Tú conoces a Willy Wonka? ¡Uf! Tiene buena pinta esto, ¿eh? Y muy buen olor, está soltando ¿Qué? ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué clase, eh! ¡Ah! ¡Buena! ¡Qué profesional! ¡Dios mío! ¡La crecha! ¡La crecha! ¡La crecha! ¡La crecha! ¡Es mi hamburguesa! A mí, la carne cruda En un solomillito, en algo Bueno, no está mal Pero en una hamburguesa La hamburguesa Dime, ¿te parece así Un cortón de los aguacates? ¿Sí? Sí, sí, sí Tuve un fluido Bueno, usted me manda, jefe ¿Qué? Eh, Carlos Profesionalidad ¿Cómo va a haber un aguacate? Y mosca, eh Y mosca La mosca es un poco normal Hey, eh, chef Tiene que decir ¡No! A Carlos le faltaba consistencia A muchos chefs no le gusta este guiño ¿Por qué? Muchos errores de cocina No saben de cocina Si son finos No son finos Yo soy de hamburguesa Claro, te estás jugando con tu mente Tú Sí, sí, sí Van a echar aguacate Así En la hamburguesa A mí me gusta así, eh Mira, mira Tengo que decir ¿Puedes enfocar aquí un momento? Sí, a ver Lo que es la forma Puedes mirar las rajillas un momento Esto es muy de sabio, eh Otro Otro También te digo Hay muchos sartén libres El bacon se podría estar haciendo ahí un lado Tranquilo Con prisa Nada sale bien en la cocina Madre mía Madre mía, qué imagen Hay que mirar después de la presentación Hay que mirar después de la presentación Exacto, eso es lo que les iba a decir Claro, eso tienen que mirar mucho la presentación ¿Qué? Pero qué soltura en la cocina, eh ¿Usted conoció la MSN? Messi, Suárez, Neymar Tengo que decir una cosa Y es que los contrincantes Se acaban de ir detrás del árbol Y están hablando cosas, eh Ser el segundo siempre tiene ventaja Ves los errores que comete tu equipo rival Y dices, hostia A mí me hubiera pasado lo mismo Gracias a ellos que lo están haciendo antes Ahora no me pasará a mí Claro Huele, huele por fin ¿Puedes venir? Huele, por favor A ver Disfruta A ver, ¿puede decir la lata que se paró la cámara? ¿Qué? 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 Pero, 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 pero ¡Qué nivel, eh! ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! ¿Y tú qué has ido encima? Se viene el momento importante Huele a mantequillita rica Y ahora... ¡Ah! ¡Sí, señor! ¡Uf! ¡Qué pintote, eh! Espérate, que iba a fallar Iba a cometer un error ¿Sí? Vuelta, carita, carita sonriendo ¿Qué tal va en la cocina? Dale, 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 dale Uuuh Sí, me gusta hablar mucho Es más de actuar ¡Qué pintote, Dios! ¡Ah! Espérate un momento, por favor Bueno, aquí tenemos ya El montaje del hamburgueso Como pueden comprobar Hola mía, gustame la muy buena idea muy buena idea otra vez a la plancha la hamburguesa de antes qué saborcito adiós tengo ganas de comérmelo frito ahí va cogiendo forma ya es salsa otra vez sí pero son los ligeros está bien burguesa salseo es un ligero touch y quiere esta hacienda en realidad burguesa de barrio el sentido sabe lo que hace por tres euros y dice y que nunca era herida y aquí esto es humilde esto es humilde es humilde 34 puntos y uno medio para que sea 5 como un dado básicamente a cuánta gente le está dando hambre ahora mismo al ver esto papita crunchy y pero humilde muy poco porque se viene el mejor momento se viene el mejor momento qué nivel qué nivel what a level y para aguacate se acabó el juego te presento la hamburguesa con la venda tiene muy buena pinta y que no te voy a mentir no lo estoy diciendo por decir me gusta muchísimo esta pipa es obligado a hacerle así cuando la vaya a comer sólo tiene que hacer el que coma quitarla y con el mismo cuchillo romper la yema vale me había dicho que era así verdad salcedo si no destroza la hamburguesa mejor no 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 quítalo con el dedo por favor no tranquilo salcedo disfruta este momento este es el momento de piccolo el degustador si necesitas dar otro mordisco para evaluar la hamburguesa y se crítico me gustó esto me falta esto claro porque a lo mejor ahora en otro mordisco coge otro ingrediente mejor bueno vale voy a empezar por la presentación la presentación me gustó muchísimo el montaje no había algo más fuera que otro estaba todo bien puesto no se cayó nada no se cayó la presentación de 18 bastante alto sabor tengo que decir de que para mi gusto necesitaba más crujiente quizás más cebolla frita y más papitas fritas si les falta un poco más crujiente y no sé si es porque le metieron dos carnes pero no está un poco seca pero de sabor muy buena para muy bueno la idea del huevo muy bueno pero la carne la notó muy quieren probarlo a ustedes alguien más quiero distintas opiniones claro mi opinión presentación 8 sabor 7 con 90 mira eso qué opiniones el huevo quita mucho sabor a las demás cosas un poquito seca pero lo que dije lo de secar o pero un poquito más de lo que se hace de papá y cebolla y más salsa pero está buena no está nada más la definiría como hamburguesa de casa la verdad como que está mala tú no quieres probarla aquí ya tenemos que no puedo hacer de yo contigo pero que la verdad que está bueno primera hamburguesa terminada luz irse vamos a tirar de flash así que en el horario nocturno será las mejores imágenes las mejores condiciones se hace de noche a las 6 pero se termina se termina el vídeo a otra chef medina cambiarse por pinche no me está gustando nada de esto hamburguesa tarde en vez de la primera si te gusta claro porque está con un chico que ha trabajado un plan claro que está le ha trabajado haciendo hamburguesitas no estaría mal un poquito de sal con ajo no ahora se me quitan como los veo sueltos en la cocina no es por echarle a ustedes tal pero los estoy viendo como más decidido ahí hay un chef ya ya cuidado con el sartén aquí el agua así se hacen las smash pero bueno esto es es más que decir una cosa y es que ahí ya se ve mejor forma de carne y carlos hay media hora plastilina cuando me la traca carne ya si quieres a lo a lo a lo a lo a lo a lo que está entre 60 joder qué nivel yo vuelvo a repetir algún restaurante que quiera prestarnos sus instalaciones para hacer las próximas es más acaba de salir aquí tu instagram y aquí tu correo el correo que me hablen hola salseo mira tal día descansamos le damos su cocina publicidad al bar todos salimos ganando nosotros cocinamos 5 x y coro seguimos la primera que metiste que se metió con gestos a ver si le puedes ir dando la vuelta a ver porque los pequeños pequeños y medina tiene un toque va a cortar un pico de gallo que es una data y es que yo no sé si esto fue de copia por eso vieron ustedes también han decidido hacer hamburguesa con doble de carne huele huele un poquito huele un poco lo tenemos pensado a mí me gusta que haga de poco yo soy el hombre poco más que es como la huele como la huele como la huele como la huele y esto a ver puede explicar la cámara porque la gente acaba de decir que coño le acaba de echar a sal de ajo para darle un tipo la carne viva méxico el círculo muy muy grueso incluso más grueso ah ese es el círculo vale 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 para qué es el grater ese un poco para la carne ya está ahí no echemos con jalapeño no jalapeño pero que estoy viendo aquí no estás viendo placer la diferencia tira otro paso ahí perfecto no más no se le explica mucho un poquito está bueno esto está bueno ahora coge Nachos amigo también te digo este vídeo se tiene que titular Tim Iker vs Tim Tark ¿Una más? ¿Una más? ¿Una más? mira eso mira eso mira eso no es eso necesito la sal por favor déjame ir la sal con ajo toma la sal ahí déjame ir la sal con ajo me cuento un chiste cocina tú sabes lo que hace una cuchara sorda ay mi madre no es cuchara sorda ey eso está empezando a oler esa masa de ahí está empezando a oler empieza a oler y se está expandiendo empieza a oler y se está expandiendo y si eso se expande la salta que es muy pequeña para ser seguido cosas a la vez la salta que es muy pequeña para ser seguido cosas a la vez y eso se expande ¡eh! 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 cocina de barrio papá la presentación era... contaba eh mira y el corte perfecto ¡ah! ¡ah! atento va a ser lo siguiente con el cielo ¿cuando arriba o de abajo? abajo el de abajo viene viene se viene 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 se viene mira esto hermano mira como se burbujea eso ahí son detalles eh un poquito más mira 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 jugos si si jugos hermano eso tengo que decir una cosa y es que se me está haciendo la boca de agua amigo le dejo su plato por aquí hay ni madre creo que necesitan palillos eh no no se necesitan palillos 10 minutos tardaron se nota que has trabajado de esto tramposo niño quesito chido ¿qué? con carne y chile pero tampoco afilado ya eh ¿cómo? amigo amigo ¿y bañarlo por encima con esto? amo el caso bueno eso para la presentación quedó un poquito ¿qué? ¿qué? mira esto por un lado amigo aquí lo hace falta mira eso tengo que decir una cosa tengo que decir una cosa ven yo lo dije nada más antes de empezar a grabar tare tu jurado tal al final salió el rollito de los equipos y Medina por la banda corrió derecha oficialmente Iker versus Tarek Vireño versus chef de hamburguesas literalmente en la vera amateur en chozo versus cafetería miren esto mira Medina como cayó todo el guacamole para la salsita para abajo si al final les quedó esta bien la presentación si 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 voy a llegar al momento ya está no voy a dejarme de rodeo presentación tengo que decirles que yo pensé que iba a quedar peor y quedó bien les doy un 8 como bueno 8.5 porque el rollo que se chorreara tipo fuente por fuera gana un poquito es la clave del circulito vamos al sabor como huele eh a punta del nabo eh espérate uff combinación de sabores está súper jugosa está súper jugosa no está seca pero no ha cierto el chile y no sé si fue por la carne esa es por eso ¿no? el chile tiene carne con chile y jalapeño muy clave esa carne eh le da todo el sabor sí le da todo el sabor o sea básicamente la hamburguesa sabe al chile ¿no? literalmente es la hamburguesa mexicana full y no notas la hamburguesa de vacuno esa con cerdo no claro no puedo parar de comer y la nota que nos da un 10 tiene pinta que un 10 está jugosa la combinación de sabores con el crujiente de los nachos increíble yo de presentación 8.5 de sabor 9.5 porque siempre hay algo que mejorar que la gente vote en los comentarios cual visualmente porque no la probaron tú imagínate un buen fuego que puedas hacer las cosas mejor y con un buen esmaciador si no lo vamos a repetir en mejores condiciones y se vendrá hamburguesa un pollo claro y hamburguesa estos ruiman y me pero con pinches pro no 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 me encargaré de que los pinches sean literalmente yo si tu y Carlos o Deni porque Tares era jurado pero bueno quedó bien para el vídeo porque están esto básicamente es como si vas a Masterchef y David Muñoz te ayuda a hacer la hamburguesa o sea no y David Muñoz te hace la hamburguesa y tú le haces de pinche a David Muñoz es lo que pasó pero para el vídeo quedó risa es como cuando un Masterchef viene uno invitado y participa con los pibes pero no va en el concurso igual si les gusta este tipo de vídeo revienten el botón de like para hacerlo sobre todo en mejores condiciones y de día de día claro no pero mejores condiciones alguien por favor aquí vuelvo a dejar mi correo vuelvo a dejar mi Instagram y tengo que decir una cosa y es que traje un regalito para la hamburguesa de oro ya me picó un mosquito aquí yo quiero decir una cosa y es que por ejemplo creo creo que cuando tú vas a hacer un combate te enseñan al peleador a tu contrincante y tú decides si subirte al ring con él o no yo en este caso le dije ahí que era hamburguesa contra Medina el vino pero después encontró a Tares que es la élite de la cocina por lo tanto me gustó mucho la hamburguesa pero el regalo se lo voy a dar a Iker porque creo que también le va a dar más uso que ustedes de jodidos locos por favor quiero decir una cosa Iker primera edición de hamburguesa te acabas de llevar el mortero de oro eso hacía falta tío no 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 alias cenicero no me lo creo enseña la cámara en serio esto es para mí claro esto es increíble y es mini eh esto es el premio cabrón levántalo levántalo claro muy buena la hamburguesa pero un poquito de trampiña descalificación por banda Wallhawk Wallhawk opinión me la pela nada simplemente si quieres decirle lo que llevabas dentro a toda la gente yo te lo despedí pero quiero que lo digas tú ahí buti kate dele coro quita quita me cago si lo hago me cago si lo hago muy pequeña para ser sencillo cosas qué e 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 ¡Gracias!